Aunque pase el tiempo, sé Que tu promesa cumplirá Nada en ti se perderá Esa es mi seguridad Tus cuerdas de amor Cayeron sobre mí Tus cuerdas de amor Cayeron sobre mí Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad De lo que vendrá Tú tienes el control Nunca pierdes el control Escucha el eco de tu voz Resonando en mi interior Tus palabras Tus palabras me sostendrán Y me da seguridad Es tu amor que me sostiene Es tu amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz El que me da paz Me da seguridad Los velos están cayendo Hoy Hoy Yo puedo ver con claridad Tus velos están cayendo Hoy Hoy puedo ver con claridad Mi fe se está encendiendo hoy Y hoy me vuelvo a levantar Mi fe se está encendiendo hoy Y hoy me vuelvo a levantar Este amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Este amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad Este amor que me sostiene El que me levanta El que me da paz Me da seguridad El que me da paz El que me da paz El que me da paz